Todo, todo es alegría Llega, llega la primavera Queda para toda la vida Algo que no se olvida Ven a Jujuy y ya verás Que nunca olvidarás Lo que es vivir la primavera de verdad Ven a Jujuy, ven a cantar Y un aire nuevo en respirar Que aquí todo es más lindo en primavera Nacen muchas flores nuevas Quizás la gente es mucho más buena Quizás también encuentres Un amor de telenovela Ven a Jujuy y ya verás Que nunca olvidarás Lo que es vivir la primavera de verdad Ven a Jujuy, ven a cantar Y un aire nuevo en respirar Que aquí todo es más lindo en primavera Ven a Jujuy y ya verás Que nunca olvidarás Que aquí todo es más lindo en primavera Jujuy, es primavera Jujuy, es primavera Jujuy, es primavera En el norte de nuestra nación Les decimos con todo el amor Al llegar la estación de la flor Bienvenidos a San Salvador Estudiantes de todo el país Los recibe Jujuy con fervor Que lo nuestro tendrán lo mejor Amistad, alegría y amor Bienvenidos Los recibe Jujuy Con los brazos abiertos Una canción y una flor Una flor y una flor Una flor y una canción En el norte de nuestra nación Les decimos con todo el amor Al llegar la estación de la flor Bienvenidos Bienvenidos a San Salvador Jujuy Con los brazos abiertos Una canción y una flor Una flor y una canción Bienvenidos Bienvenidos Nos recibe Jujuy Bienvenidos Nos recibe Jujuy Con los brazos abiertos Una canción y una flor Bienvenidos 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 Nos recibe Jujuy Bienvenidos 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 Jujuy Bienvenidos Jujuy 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 Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Cada día, como nosotros, debes estar. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a cucuy, ven a cantar, todo es mejor, ya lo verás, ven a la fiesta nacional de los estudiantes. De muchacha se vistió, el amor la transformó. Mi ciudad es tan hermosa en estos días, primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. Vengan todos a cucuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. Vengan todos a cucuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. De muchacha se vistió, el amor la transformó, mi ciudad es tan hermosa en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. Vengan todos a cucuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. Vengan todos a cucuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. De muchacha se vistió, de muchacha se vistió, el amor la transformó, mi ciudad es tan hermosa en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Jujuy está de fiesta porque algo va a pasar. Y a la juventud preparando la gran fiesta nacional. Son sonrisas y muchas flores y el corazón lleno de amor. Se construyen ilusiones. Ay, qué lindo que es Jujuy. Jujuy, qué linda la sos. Y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy está de fiesta porque algo va a pasar. Mucha gente pronto llegará a buscar nuestra amistad. Con canciones se recibirán los amigos que vendrán porque juntos viviremos una fiesta sin igual. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy, qué linda la sos. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Ya se acerca con sus luces entre todas tan hermosa con su lento andar el aire tiene aroma a flores nuevas. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Jujuy, qué linda la sos y tu fiesta nacional es el premio que te ha dado Dios por ser capitán del amor. Pasa, pasa la carroza, luce bella, luz creyosa Pasa, pasa con tus luces, la carroza más hermosa Ya se acerca con tus luces, entre todas tan hermosa Es orgullo del colegio, que la alienta con su barra Pasa, pasa la carroza, luce bella, luz creyosa Pasa, pasa con tus luces, la carroza más hermosa Pasa, pasa la carroza, luce bella, luz creyosa Pasa, pasa con tus luces, la carroza más hermosa Tu sonrisa es la nuestra, y también tu corazón Sos la reina del colegio, entre todas la mejor El camino has comenzado, hacia el trono nacional Y si acaso no se diera, te querremos siempre igual Sos la reina más bonita, de esta fiesta nacional Sos la reina del colegio, que hoy calientas sin parar Sos la reina del colegio, que hoy calientas sin parar Sos la reina del colegio, que hoy calientas sin parar Sos la reina del colegio, que hoy calientas sin parar Sos la reina más bonita, de esta fiesta nacional Sos la reina del colegio, que hoy calientas sin parar Sos la reina del colegio, que hoy calientas sin parar Los jardines más bonitos, donde la reina es la flor Van llegando las carrozas, las hinchadas por detrás Cuantas esperanzas puestas, en el premio principal Es la fiesta nacional, es la fiesta de los estudiantes Que hoy vivimos juntos en Jujuy, capital de la juventud y la primavera La más linda fiesta nacional Música Todo es fiesta en primavera, baila toda una ciudad Donde juventud hay vida, y en Jujuy hay mucho más Todos juntos cantaremos la mejor canción Música Música